Bienvenidos a la Residencia de Honors. Esta residencia tiene dormitorios para dos personas o una persona. Tienen 535 residentes. Quiero mostrarles la residencia y dos dormitorios. La residencia tiene cuatro salas de clases. Muchas clases de honors ocurren en esas salas de clases. Las clases son muy pequeñas y a menudo tienen menos de 20 personas. Esta residencia tiene una cafetería y un café. El café tiene pasteles frescos, frutos, té y café. Esta residencia tiene cuatro oficinas de personas importantes de la universidad. Las oficinas incluyen un por Rebecca Sanders, un por Anne-Marie Hamman, un por Anna Redwine y una oficina para Let's Talk. Este cuarto de la residencia es la cocina. Es muy bueno para preparar comida fresca. Este dormitorio es para dos personas. Todos los estudiantes tienen un closet, un pupitre, una silla, una cama y un comodo. Hay dos personas por un lavabo y hay cuatro personas por un baño. Los baños tienen una ducha y un inodoro. Este dormitorio es para una persona. Es más pequeño, pero tiene los mueblos como un dormitorio para dos personas. Este dormitorio es muy limpio, ¿no? No. La residencia de honors es perfecta porque tiene una sala de estudiantes por cada 12 estudiantes. Es cerca de la clase de uso y muchos edificios de salas de clases. Oh, Dios, no, no. La casa de Rosso y muchos edificios de salas de clases. Las vecinas incluyen un de Rebecca Sanders, Ana María Hombre y... ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios!